¡Suscríbete al canal! 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 y tenemos pase completo nuevamente formación marca el equipo de los lados y el día nuevamente y la va en movimiento pase completo y el día siguiente y el plan y nuevamente pide movimiento hacia la derecha y el plan nuevamente el plan con ya animal buena detención del jugador vemos nuevamente misma formación pide movimiento repite formación los live piden el slot pero tenemos un luego de la primera canalización la va en frente muchas ganas para poder completar el primer lugar y hoy día se ve personales monta nuevamente el trip hacia el lado del resto de los waterbikes sale el balón pase largo hacia el modo del waterbikes incompleto nuevamente el trip hacia el lado derecho con un tagreen en este lado de la formación con el propio tagreen en un quick out con quien conecta fácil para un avance mantiene el trip hacia el lado derecho y vamos largo con arrojando su ritmo que esta vez no la metetriz matthew en el foco y hacemos pase completo con alistia y gabián y luego una traductoria en ahí tenemos un cambio de formación dos por dos matthew presionado pase incompleto va a ser el afortunado ganador de este treño por parte del premier nuevamente presionado matthew la mirada hacia el beso y se ve todos touchdown O'Cuál 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 hacia el lado derecho ahora tenemos PTT swing y con el mismo jugador en el movimiento tenemos pase completo el fútbol un premio de nuestro patrocinador premier arranca los lados a propensiva formación master O'Cuál y ya tenemos tenemos ya ya vemos como se van preparando para el siguiente encuentro tanto de equipo de los baileos que se van y ya que se van a y ya es nuevamente presionado lo que incluye en esta penalización Díaz tiene el snap buscaba el snap con el animal pero no puede ser Díaz tiene el snap pero parece que tenemos un post Díaz tiene el snap y tenemos nuevamente nuevamente Díaz tiene el spread recibe el valor un fuerte beso con el ganado y tenemos un smash el año pasado ¡Suscríbete al canal! Vamos a partir de un millón winback Piedra Lennar Y Matthew Buscaba la trayectoria del out Y nuevamente formación con dos wins Piedra Lennar Rodrigo Matthew, escáner el poste Manga profundo Con esta trayectoria del próximo round Con Gustavo Pendoza Y tenemos Para el equipo de los Concordial Se prepara ya el equipo de los Raouls Y de los Mike Eagles Para Darry